... Vamos a ver, es complicado, sobre todo en estas elecciones, pero vamos, yo diría que el pronóstico es que al final el PP va a tener que pactar con Vox para hacer un gobierno de cierta estabilidad y que el PSOE y todos los grupos que normalmente le acompañan y tal, pues van a perder estas elecciones, es mi opinión personal. Yo personalmente creo que sería mejor que no sacara mayoría absoluta del Partido Popular y que tuviera que pactar con Vox. Es una forma de que realmente, sobre todo Vox que ha estado en la oposición hasta ahora y no ha podido gobernar, pues realmente todo lo que se viene diciendo pues demuestre con acciones de gobierno realmente cuál es su posición y cuáles son sus ideas más allá de la parte más electoralista. Yo creo que el tema de las coaliciones ya va a ser algo impecable a partir de ahora y que nos guste o no, los partidos van a tener que aprender como hacen por otro lado en las autonómicas, que yo creo que es un ejemplo de cómo hay que hacer política, pues creo que van a empezar a tener que entender que para gobernar ya no se puede gobernar con el partido de uno, sino que hay que llegar a acuerdos donde salga un programa de gobierno donde tengan representadas ideas de cada una de las partes que conforman esa mayoría de gobierno. Y esto es algo que, bueno, tenemos que aprender a hacer. Gracias.